Jorge Herrera, presidente de la Conay, es uno de los principales críticos por las últimas decisiones de Pachacútic y en especial por las tomadas por la coordinadora del movimiento Fanny Campos. Cuestiona la reunión fallida entre esta organización indígena y grupos de derecha, como Sociedad Patriótica, creo del banquero Guillermo Lazo y suma del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Por la desesperación de ir contra un gobierno o contra un presidente Correa, ahora de unificar con los que ya fueron también parte del mismo gobierno, entonces no tiene sentido. El expresidente de la Conay, Marlon Santi, también expresó su malestar. Hubo un divorcio de la coordinación nacional con el movimiento indígena y con las organizaciones que son parte del Pachacútico. Cita que visibilizó desacuerdos internos, los cuales intentarán ser subsanados en marzo próximo. Esto durante el congreso que se tiene previsto que realice la Conay, cuyo objetivo sería elegir a la nueva coordinadora de Pachacútic. Se pueda hacer una evaluación política de fondo y si es necesario de depurar, pues obviamente será necesario. Toca hacer una depuración, hay que hacerlo, hay que limpiar el movimiento y dar los objetivos planteados ya que tiene el movimiento como proyecto político. A pesar de todo esto, no descartan alianzas preelectorales en base al plan que construyen como organización. Si ellos están dispuestos a renunciar a esas posiciones, esa forma como han venido construyendo, esa es la propuesta que va a decir sí o no. No quisiéramos decir que unos sí, otros no. Aquí hay una base de un plan de gobierno y esa es la que el país tiene que sostener. A criterio del presidente de la Federación de Indígenas del Ecuador, José Agualzaca, es cuestionable hablar de una alianza con partidos neoliberales que participaron en anteriores gobiernos y que están lejos de la lucha que tienen las organizaciones indígenas. Lo que quieren es llegar al poder político a cualquier costa sin medir que fuera de izquierda o de derecha, eso es preocupante. La fecha para la reunión es el 5 de marzo próximo. Olga Velasco, Ecuador TV.